El día de hoy estamos aquí en las instalaciones de la Academia de la Policía Nacional Civil para poder celebrar el Día del Padre. Estamos con cinco equipos que representan las diferentes unidades y lo hicimos en esta área por considerar las medidas de prevención por el COVID-19. Aparte de eso, el personal estuvo motivado, trabajando en equipo, ayudándose entre sí para poder hacer esta actividad, la cual consiste en unos rallies que tuvieron que hacer una actividad en bicicleta, la siguiente fue carrera y la última que fueron obstáculos. Tenemos tres ganadores que está Informática, UDAF y DISAF. Se les va a otorgar una medalla a través de enlaces que conseguimos que un banco de sistema nos pueda proporcionar estas medallas para poder premiarlos. Esperamos que nosotros podamos realizar más actividades en las cuales se involucre a más personal, no solo por ser el Día del Padre, sino también festejar otras actividades que vienen.